¿Cómo era el dicho? Vamos a despegar de inmediato. ¿O necesitas algo más de tiempo? Y ponemos suave cruzada. Todo parece tranquilo desde arriba. ¿Qué? 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 Inicia la rutina del traque? Venga, rescatemos al de la vanguardia. Un traque impecable, lo has clavado. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 No hay novedades. La escarcha empieza a interferir con mis instrumentos. La próxima vez que no puedan pagar, me los cargo a todos. Tenemos que rescatar a ese tipo de la vanguardia. Hasta luego. ¡Se han caído! ¡Solo estaba calentado! Solo estaba calentado. ¡Solo estaba calentado! Te va a salir muy mal la jugada. ¡Se ha tocado, mientras pudo apoyar. ¡Solo estaba calentado! ¡Gracias! ¡Eres un saludo! NADA Meavatam ¿Tiene algo de valor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay una pista prometedora? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos? ¿Es algo animal, vegetal o mineral? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Hay algo interesante cerca. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, así es más oficial. ¿Qué es la persona adecuada? Y pienso vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Muy bien. Y por último, ¿sabemos algo ya de Barrett? Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Pero ya está. Pero ya está. Nada más. Qué mal. Deberíamos ir y ver en persona cómo estaba Barrett. No. 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 estaba cuando viniste la primera vez. Ya debería estar de vuelta. Mejor dejo que se presente él. Si me adelanto, luego me caerá una buena. Tenemos una estación estelar en órbita sobre nosotros, desde donde escaneamos el espacio profundo. Vladimir dirige la estación. Es un astrónomo brillante con años de experiencia práctica. Adiós. Sé que todo el mundo está emocionado con los artefactos, pero tenemos que ser lo más objetivo. ¿Estás bien? No sé si alguien te ha llegado a preguntar. No quiero que pienses que estamos solo con los artefactos y nada más. Tú también nos importas. Has hecho algo muy importante trayendo ese artefacto aquí. Soy Mateo, erudito en teología de profesión, pero ahora, pues, un explorador como tú. Me alegra que estés con nosotros. El segundo estaba enterrado en cazal, igual que el que tú encontraste. Pero el primero estuvo años delante de nuestras narices, guardado y disfrazado como un pisapapeles de gran tamaño. ¿Te imaginas el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad? Acumulando polvo. La verdad es que me habría gustado verlo con mis propios ojos. Resulta difícil opinar sin verlo. Tanto tú como Barrett visteis algo. Dudo que sea una coincidencia. A que parecía que estaba intentando decirte algo. No quiero tener que usar las palabras revelación divina, pero, ¿ya sabes? Si encajan en el contexto... Eso cuadra con el resto de lo que sabemos sobre esos artefactos. Está todo conectado. Llegaremos al fondo de esto. Necesitamos más datos y, por tanto, más artefactos. Bueno, hubo un... solapamiento de intereses. Llevaba años buscando reliquias religiosas de la humanidad. Hice un descubrimiento totalmente increíble, pero me lo arrebató una avariciosa corporación. Así que intenté robarlo. Entretanto, conocí a Walter, que resultó ser el dueño de la corporación. Después de hablarlo, nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común y me invitaron a unirme a Constelación. Cuídate. A su servicio, comandante. Bueno, ahora que es usted miembro de Constelación, estoy a su servicio. Sin necesidad de más protocolos y, dada la posibilidad de que salga al espacio inestable, sería beneficioso repasar el desarrollo de puestos de exploración, por si necesita crear una base para investigar sobre el terreno. Mi función principal ha sido apoyar y proteger a Barrett durante sus viajes. En estos momentos, no puedo hacerlo. Eso es todo lo capaz que soy de echarte menos. Creo que Barrett encontraría graciosa su pregunta. ¿Tienes algo para mí? Solo pienso llevar buen material. Es broma. Déjame cargar. Veamos qué tienes. Adiós. Menos mal que tenías el diagrama para hacerlo. Las dos tiendas. ¿Qué? Chau. Los. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.